Con la firma de la ley de incentivos y promoción del transporte eléctrico, de ahora en adelante adquirir un vehículo eléctrico será más fácil en Costa Rica, pues establece exoneraciones para los vehículos de este tipo en un país que produce su energía eléctrica casi al 100% con fuentes limpias, por lo que las autoridades buscan aprovechar ese potencial para fomentar el cambio de tecnología en el transporte. Me permito compartir un dato de la Agencia Internacional de Energía que indica que la electricidad de Costa Rica contiene 72 veces menos emisiones de CO2 que el promedio mundial, por lo tanto cada litro de combustible fósil importado que se sustituya por un kilovatio de energía renovable y nacional tiene un impacto positivo en la reducción de emisiones, la salud pública y la economía del país. La ley impulsada por el gobierno y su fracción en el Congreso también contiene exoneraciones a partes y repuestos a las partes de construcción de centros de recarga al total del pago del derecho de circulación anual por 5 años, además de que estos vehículos no serán sujetos a la restricción de circulación por número de matrícula que rige en este país centroamericano y en la capital de este país específicamente. En términos de decirle al mundo que vamos a dejar la era del carbón, eso significa en pocas palabras que la transición energética es gracias a un gran esfuerzo que hemos tenido como país. Con la iniciativa, las autoridades esperan el ingreso a las carreteras de 37 mil automóviles eléctricos en los próximos cinco años.